Bueno, en Cartagena hay alrededor de unas 10 salas de cine o un poco más y aquí las encontramos a un valor de 2.500 pesos lo cual es alrededor de un euro, o sea, nada Esta es una de las entradas a uno de los cines de aquí de Cartagena en este particularmente hay cuatro salas ¡Hasta luego!